Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Una sonrisa Por favor Sacento Fischer es mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me hecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña De mi terreno Si es a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Si ahora tú soy Pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje El cambio de mí Los salvajes Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremendo amante Estar sin ella Agonizante Lo que siento Es mi corazón Por ella es gigante De muy choca El corazón De pasión Fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía Seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W Yandel Víctor Ignasi Nesti El Profesor Gómez Princesa Presta mucha atención Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Dos minutos Tres coisas Tres Tres Empires Gracias por ver el video.